La intención del presente documental, más allá de dar a conocer las producciones que realizamos en Casney Films en los años 70, es el de enseñar cómo se hicieron esas películas. La Isla de la Ambición, El Faro de Cayo Sangre, Carnero y Al Final del Camino. Para ello, partiremos de la selección de las locaciones hasta llegar al momento de la filmación, recorriendo en el interín las diferentes etapas de escenografía, locaciones, vestuario, muchilería, maquillaje, dotación de equipos y en general las actividades propias de toda película. Locaciones En la Isla de la Ambición, y por ubicarse la trama en el Pacífico, en ambiente tropical, Chuspa y Arrecifes fueron los sitios seleccionados. De hecho, en esta y todas las producciones, ya paralelamente con la preparación del guión, visitábamos las posibles locaciones para irnos contagiando de la trama. Posteriormente, y para las escenas Tierra Adentro, trasladamos la locación a la Guairita. En la película El Faro de Cayo Sangre, dado que el guión se desarrollaba en la zona de la Nueva Inglaterra, y también de ambiente marino, pero no tropical, seleccionamos la zona de Punta de Tarma, y asimismo, para la zona ya poblada, la organización de los chorros. Y más adelante, otras tomas también se realizaron en Iguerote y el litoral central. En cuanto al documental carenero, lógicamente, como su nombre lo indica, no podía ser de otra manera, se firmó en Carrenero. Al final del camino, la película representa mayormente Italia, la región del Lazio, y para ello, escogimos la zona de la represa del agartijo, en el estado Miranda. Para las escenas que representan Alemania, localizamos lo buscado en los teques. Tejerías Filmamos una fábrica que se ubicaba de nuevo en Italia, y finalmente, la hacienda que representa Venezuela, la ubicamos en San Francisco de Llare. Vestuario y utilería En la película La Isla de la Isla de la Ambición, la mayoría del vestuario provino de ropa vieja o usada de familia, y en cuanto a la utilería, las armas usadas eran de juguete, salvo un rifle de percusión que mi padre reprodujo en su taller de la pavolosa. Ya para el faro de calle sangre, la cosa fue tornándose más compleja. Mi madre se encargó de confeccionar varias capas y modificar pantalones, chaquetas y chalecos. Por su parte, mi primo Neil, se encargó de elaborar sombreros de copa, lazos y correas. Y finalmente, mi primo Jorge y el que les narra, se encargaron de construir una pistola de percusión antigua, que resultó excelente en sus disparos de jodeo. Pero lo realmente complejo, llegó con la película Al final del camino, tanto en lo que al vestuario una utilería se refiere. Dado que la trama de la película transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, fue necesario abocarse a la reproducción de diferentes armas, como el fusil de Norma alemán, Carno 28K. Asimismo, la subametralladora alemana MP40, la famosa Schmeiser. La pistola también alemana, Walter P38. Y por último, la subametralladora británica Sten. Mi padre, Jorge y yo mismo, nos abocamos a la reproducción de todas ellas. Tarea en modo fácil, porque hubo que inventar mecanismos distintos a las armas de juego originales, de forma que pudieran simularse disparos con las mismas. Se cortaron para un total de cuatro fusiles, las maderas requeridas. Se fresaron interiormente para albergar los mecanismos, y secantearon, moldearon y pulieron. Por otro lado, fueron construyéndose las partes metálicas. Todos básicamente mediante tubos galvanizados de diferentes diámetros. Se perforaron y roscaron donde debían. Y finalmente se les dio un acabado, pavonando todas las piezas. En definitiva, todo ello permitió obtener unas piezas muy convincentes. Otra parte compleja fueron los uniformes. Tampoco había forma de conseguirlo. Y por tanto, también hubo que poner manos a la obra para su confección. Desde uniformes de soldados alemanes, hasta un paraquedista y unos pilotos ingleses. Para los cascos, el amigo Martos se encargó de moldear el original de un casco alemán en barro. El cual sirvió después de base para el molde que permitiría obtener varios originales. Mi madre, como buena hija de un escultor, mi abuelo, sabía de moldes. Por lo cual se encargó fácilmente de esa labor, que después nos permitió obtener los originales requeridos, pero ya en fibra de vidrio. Así pues, del original en barro, se obtuvieron los moldes correspondientes en yeso. Se les dio la fortaleza requerida, mediante unos cajones de madera. Y ya después, fue cuestión de aplicar en el molde negativo la resina y la fibra de vidrio. Y ahí está el resultado. Un casco alemán de la segunda guerra, no en acero claro, sino en fibra de vidrio. Para los uniformes, el trabajo comenzó con el ceñido de la tela requerida en el color gris alemán clásico. Y de allí siguió la confección en sí de los uniformes, labor en la que de nuevo mi madre llevó la batuta. En la pantalla se observan unas guerreras, una de suboficial, otra de teniente, así como otra en elaboración de cabo. Pero más allá de los uniformes en sí, hubo que elaborar también los complementos correspondientes de los mismos, entre ellos, bolsos, correas e insignias. Por otro lado, estuches para las máscaras de gas y granadas de mano. En base a cuero o semicuero, se elaboraron también las cartucheras, correajes y cananas requeridas. Después y en tela, los morrales y bolsos laterales clásicos de la infantería. Y de nuevo, también en cuero, una tarea bien complicada, en la que se destacó Neil, elaborar los gorros para los aviadores británicos. Por último, siempre había implementos, como postes de caminos, cartas o notificaciones, que podían hacer falta en determinada escena. Asimismo, cuadros, afiches políticos de camino y hasta a veces revistas alemanas originales de la época. Todo este volumen de actividades que hubo que desarrollar antes de la filmación, significó un esfuerzo considerable, pero fue un esfuerzo que bien valió la pena por los resultados obtenidos. Efectos especiales y dotación de equipo. Las decenas de barcos en la isla de la ambición se redujeron al mínimo posible debido a los recursos limitados disponibles. Ya para el faro de callosangre, teníamos más experiencia y posibilidades. De forma, que logramos conseguir prestado un bote, que requeríamos para diferentes escenas. Asimismo, fue posible filmar un faro, en especial de noche, con la linterna funcionando, resultando bastante convincente la maqueta que construimos el profesor. Pero nuevamente, por su género, fue la película al final del camino la que demandó el mayor esfuerzo, como la consecución de esta moto BMW R75. Dado que se trataba de una moto prestada, cada vez que la requeríamos para filmar, la sometíamos a modificaciones en faros, en las películas y asientos, para asemejarla a la de la guerra, y después de nuevo, volverla a su convención original. En vehículos, lo deseable hubiera sido conseguir un Q-Baggen, pero tuvimos que conformarnos con lo más similar posible, un DKW Autonial, el cual armamos en base a tres conseguidos en Chiveras. Lo pusimos operativo. Se le colocaron los distintivos requeridos de la perma, en el capó y los laterales. En las filmaciones, se le pegaba la capota y se le bajaba el carabrisas, logrando un parecido bastante aceptable con el Q-Baggen. Por otro lado, y para las escenas iniciales de la película que representa Venezuela, con la amable cooperación del ejército, logramos el apoyo para la firmación de un Jeep CJ-5, que en el guión transporta a un corresponsal que busca a un excompatiente alemán radicado en el país. Requeríamos también de un bombardero norteamericano, con siglas inglesas, D-25, y amablemente, la Fuerza Aérea Venezolana nos permitió hacer las filmaciones necesarias en Maracay. Para lanzamiento en paracaídas, el maniquí que habíamos preparado, La Fuerza Aérea Venezolana nos asesoró y facilitó el suyo, cubriendo con ello esta gran necesidad. Afortunadamente, el lanzamiento complementario del maniquí que habíamos preparado, también resultó razonablemente real. Igual consideración, hacemos para la maqueta del avión B-25, utilizado como complemento, que se observa en estas tomas. La tituladora En los años 70 no se tenían las facilidades audiovisuales de hoy día y no era sencilla la elaboración de buenos títulos. Por ello, nos abocamos a construir una tituladora de movimiento vertical. A tal efecto, desarmamos una planchadora de camisas, la fijamos en un armazón de madera y con una banda de papel contacto enrollada al rodillo motorizado y el otro lado enrollada a otro rodillo fijado en la base, logramos armar la tituladora requerida. Explosiones y disparos Para poder llevar a cabo con la mayor seguridad posible las explosiones requeridas en la película, decidimos controlar las detonaciones en forma eléctrica y para tal fin construimos un pequeño panel de control. Después de una suficiente antelación, lo hacían los preparativos enterrando las cargas convenientemente y disimulando por supuesto todo el cableado, haciendo la conexión final solo al momento antes de la filmación. ¡ista que debemosba a dar al Attention! ¡Grun sí! ¡Grun sí! ¡Grun sí! ¡Dójen los cap comedicos! ¡ío! ¡Ad Jorge le lleva a pedra, mierda, flexión! Gracias por ver el video.